Media noche y no puedo dormir, solo me acompaña el aura del televisor Y en mi cabeza se comienza a reproducir lo que sucedió este día Demasiado tarde, es imposible evadir lo que es verdad Y ahora solo espero, que seas la luz que iluminé Mi alma detrás de la soledad, mil abismos por cruzar Escapando de las condolencias Sin saber voy a caer, mis ojos verán llover en el vacío de tus labios secos Detrás de la soledad, mil abismos por cruzar Escapando de las condolencias Sin saber voy a caer, mis ojos verán llover en el vacío de tus labios secos No, y ya no hay más por hacer Fuera está de mi poder Regresar al tiempo en que fui ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz junto a ti! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!